¿Qué pasa con el Fondo de Garantía de los Jubilados, del ANSES? En realidad creo que esto tiene una lectura social, una lectura previsional, una lectura económica que la realizaban recién. Un poco es importante que la gente entienda por qué se asocia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a los jubilados y pensionados. En el año 2007, en la Argentina, cuando se empieza a gestar la desaparición del sistema de capitalización que estaba representado por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, se crea en paralelo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto fue en julio del año 2007. Finalmente las AFJP desaparecen en diciembre del año 2008 por ley, donde se crea un único régimen que es el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Y cuando desaparecen las AFJP en diciembre del 2008 y este Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se había creado meses antes, se derivan todos los aportes de los trabajadores que habían adherido al sistema de capitalización y que habían realizado justamente aportes y contribuciones desde el año 1994, que se había reformado el sistema previsional y es ahí cuando aparece en Maxi las AFJP, hasta el año 2008 que estas administradoras desaparecen. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la plata de todo, es el aporte de todos los trabajadores que estuvieron en actividad entre el año 1994 y el año 2008 y que decidieron en ese momento compulsivamente o no, porque hubo mucha desinformación y algunos terminaron en el sistema de capitalización prácticamente sin saberlo. Bueno, es ahí donde fueron a parar todos esos aportes. En el momento, ¿por qué se asocia a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de los jubilados y pensionados? A ver, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de todos, porque todos nosotros, la mayoría, los que estamos bajo el régimen previsional general, pertenecemos al sistema integrado previsional argentino, el SIPA. ¿Por qué se asocia y queda enraizado en lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones? Porque cuando se crea este fondo, hay un artículo en ese decreto a través del cual se crea el fondo que dice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la salvaguarda, y atención con esto, es la salvaguarda para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones frente a cualquier contingencia. Yo creo que esto es clave, que no se difundió mucho, pero esta es la clave. Por eso queda el fondo asociado a las jubilaciones y pensiones. Este fondo se crea como salvaguarda para cualquier contingencia que exista en el Estado Nacional si hay algún tipo de inconveniente por distintas razones económicas para poder pagar jubilaciones y pensiones. De eso es de lo que estamos hablando justamente desde el día de ayer.